señoras señores señoritas caramelos y bolitas venimos a hacer misiones y el día de hoy vamos a infringir seis mil puntos de daño jugar en atrapa gemas o supervivencia duo y vamos a utilizar a uno de estos brawlers de por acá que son este no lo usado él como se llama grey grey ya no podemos avanzar más competitivo no tenemos suficientes recursos entonces venimos a buscar recursos básicamente y pues y esto lo vamos a hacer en atrapa gemas nos pedimos el mega hucha dentro de un día el desafío de campeonato y pues vamos con atrapa gemas que era lo que nos pedía aquí déjenme ver qué hace este vato grey son balas de verdad dedo revolver y dice grey crea un conjunto de portales para él y sus aliados son muy útiles para escapar o atacar por sorpresa ahora le saqué bueno a ver conjunto de portales si se ha visto si he visto esos portales y se ven muy complicados de hecho lo he visto y no entiendo qué es para de larga bueno ya saben que cuando está recién sacado de la urna esto es ganar ganar No Salen con bots Y juegan Y vas muy rápido a un brawler No 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 para que le de skills a tu growler no les habia entendido nunca pero ya vi como funciona no hay forma de perder esta partida huye, asi como adios pero no hace ningún daño y ya es un buen growler venga vamos a ponerle volver a jugar a ver si hay alguna no me fijé si habia alguna de volver a jugar orale es incendiario esta agritividad no voy a gustar sinceramente tenemos en cuenta que este tiene un dedo de disparo no manches que agritividad esta padre esta paike y tenemos dos iguales orale se quedan ahi bien loco bien loco y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, debió huir, debió huir, iba huir, ¿verdad? No, 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 no. No debía hacer eso. Si me gusta, si me gusta el Brawler, voy a pensar si lo subo en nivel 9, ahorita mejor que un poquito más subir los otros. A ver si es cierto. Necesito más recursos. ¿Verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 Ya vamos por la última batalla ganada. Supongo que va a ser la siguiente, espero. ¡Suscríbete al canal! 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 Me sacaron un esquema Me sacaron un esquema Uy, ya se crece la lluvia de alcohol Pueden creer que mi jugador, mi brawler más avanzado y más chido es Barley Yo tampoco lo puedo creer Está al máximo nivel Venga, ganaremos, ganaremos En el brawler está Arrere No, 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 no. Muy bien, están aguerridos. Están aguerridos por el bar, ¿no? Ni pa'l arranque Ni pa'l arranque A ver, vamos a la tercera victoria, ¿no? Vamos por la cuarta y quinta Vampire 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Oh! Perdimos, no fue nuestra cuarta victoria Bueno, esta vez ganemos No perdamos No, ¿para qué se aburazan? ¿Qué es eso? The soldiers están llamando mi nombre ¡Suscríbete al canal! 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 Está chido este Brawler, me gusta Lo voy a usar un poco más seguido Pero después Tengo que subir Brawlers Sale Ya no tenemos más misiones por hoy Más que esta de jugar 5 batallas En nivel competitivo, pero No nos deja jugar en nivel competitivo Porque nos faltan 2 Brawlers Entonces recojamos nuestra Super especial Estrella Y terminemos por hoy Nos vemos mañana para continuar Consiguiendo recursos Porque la temporada Pues ya Y esperemos nos den más recompensas Cuídense mucho que estén bien por este mar Para que me inviten Adiós